En Estados Unidos, un hombre ha sido arrestado por eso, por lanzar a su hija de dos años a una piscina. El padre se hizo ayudar por un cómplice para sacar a la pequeña del agua tras el chapuzón. Al parecer, la niña había lanzado a un perro a la piscina y su progenitor decidió que esa era la mejor manera de darle un escarmiento. Repitió el castigo dos veces, por lo que tendrá que enfrentarse a dos cargos por abuso de menores.